Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Vamos a ir en orden, pero primero me quiero deshacer de lo que es la caja Ya hablamos de ella, links del video de mi opinión en la descripción La única nueva información que tenemos es que ya tenemos confirmada la fecha de salida Es el día 31 de enero, último día del mes como habíamos predicho Y tal cual como dije en el otro video, es muy probable que la siguiente caja también vaya a salir el último día de febrero Es decir, día 28 Eso simplemente para no dejar un espacio vacío cuando salga el siguiente mundo Ahora si nos vamos a las cartas en orden de aparición El día de hoy termina el evento de la mazmorra y empieza el evento de circuitos Y nos van a dar esta nueva carta SR, Linear Acceleration Cannon Ya la habíamos visto así que no la vamos a leer Si la quieren leer, pónganle pausa al video Y también hoy mismo por la noche, Kaito va a ser desbloqueable Y nos va a traer nuevas cartas por subirlo de nivel Al igual que sus nuevas habilidades Casi todo el video va a ser de él La primera carta, carta R, Photon Chargeman Una vez por turno puede hacer que el ataque de esta carta se convierta en el doble de este ataque original Eso quiere decir 2000 hasta la siguiente Stand By Face Esta carta no puede atacar el turno que activa este efecto La verdad es que es una carta muy mala Porque ya hay muchos monstruos fotónicos que ya tienen los 2000 O que hacen exactamente lo mismo Pero que aparte pueden invocarse de manera especial Así que creo que es un monstruo que ni siquiera se va a usar Luego tenemos monstruo SR Si un monstruo existe, está en el campo Puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano En posición de defensa boca arriba Es un monstruo que te sirve más como para continuar con vos Pero la verdad es que no lo veo tan importante como para el deck Ya el deck ya está muy bueno para iniciar con vos Y de por sí ya que iniciaste puedes continuarlo Con los mismos monstruos que usas para iniciar con vos Así que no creo que este sea necesario Siendo que va a ser nada más un brick Lo único bueno de esta carta es que es un nivel diferente a los demás fotón Es nivel 5 Entonces podría servir cuando tengamos un EXIS rango 5 muy bueno Que sí o sí queramos sacar Luego nos pasamos a la UR Fotón Stream of Destruction Esta carta ya la vimos antes dentro del deck de Kaito Que nos prestan Ya la podamos probar Y lo que hace es que si controlamos un monstruo Galaxy Eyes Seleccionamos una carta en el campo Desterramos ese objetivo Solamente podemos activar esta carta durante nuestro turno Como si fuera una carta mágica normal Al menos que controlemos un Galaxy Eyes Photon Dragon O sea el monstruo insignia de Kaito Si lo controlamos Sí podemos usarla como juego rápido Sí podemos usarla en el turno del oponente Y creo que por el momento es el único monstruo Galaxy Eyes Que vamos a tener Así que pues sí Por el momento sí lo vamos a usar así Pero cuando lleguen más cartas Galaxy Eyes Es posible que la siguiente caja Y ahora sí ya este efecto ya tendrá un poquito más de lógica Y la última carta Ojo este podría no llegar aquí O sea con la subida de nivel de Kaito Pero lo más probable es que sí sea de subida de nivel de Kaito Starlake Lore Galaxion Necesitas dos monstruos de nivel 4 Fotón Una vez por turno puedes acoplar uno o dos materiales de esta carta Y dependiendo de eso activas uno de los siguientes efectos Si nada más es uno Convocas de modo especial un Galaxy Eyes Photon Dragon desde la mano Y si son dos Lo convocas desde el deck Muy buena carta Y con las cartas que vienen dentro de la mini caja Es muy probable que tengamos el Galaxy en la mano Así que podemos conservar un material en él Pero la verdad es que no lo necesita Así que sí puedes convocarlo desde el deck Ayudándote muchísimo a acelerarlo Carta buena Y lo mejor de todo es que creo que esta podrían darlo a más de una copia Ya que pues a lo mucho en el deck lo usaríamos una o dos copias Entonces pueden darnos las tres copias Así rellenar todo lo que va a traer Kaito Lo que sí es que la carta anterior La carta mágica de juego rápido Es muy probable a nada más venir una sola copia Porque así es como nos prestan el deck Igual de este nada más viene una sola copia en el extra deck Pero bueno Y ahora nos pasamos a las habilidades de Kaito Una de las habilidades que ya sabemos que sí o sí va a venir Porque es la que tiene el deck que nos prestan Es el Fotónico de la Galaxia Y creo que es la mejorcita hasta este momento Dice Devuelve un monstruo galaxia o fotónico desde tu mano a tu deck Y añade una carta mágica o de trampa Galaxia o fotónica desde tu deck a tu mano Solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck y extra deck Que únicamente contengan monstruos de luz Y solo se puede usar una vez por duelo Las cartas que acabamos de ver la única mágica de trampa es la de juego rápido Si la puedes sacar con eso Pero además van a venir más cartas fotónicas dentro de la siguiente mini caja Pero además de eso ya tenemos una carta galaxia dentro del juego Que es Ciclón de la Galaxia Precisamente nos la meten en el deck de prueba Para que veamos que sí podemos sacarla con esta habilidad Y creo que va a venir muy buena Por el hecho de que lo que necesita el deck es quitarse un poco de back row Antes de empezar a hacer tus combos Porque la debilidad del deck es la que muchos decks tienen Que es las disrupciones Canadia, Exclusa, bla 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 Entonces con esta habilidad podemos buscar el Ciclón de la Galaxia fácilmente Quitarnos una carta de magia o trampa Y con eso luego empezar a hacer los combos Por eso es que siento que la habilidad es buena para el deck Y nos pasamos a las demás habilidades Que seguramente van a llegar desde un principio Ya que no veo que necesite algo en específico La primera es si o si que va a llegar Es la habilidad que nos pone el dragón fotónico dentro de nuestro deck En caso de que no quieras abrir la nueva mini caja Ahí tienes tu dragón fotónico Y aparte de eso el segundo efecto es que si controlas dos monstruos Con dos mil ataques o más Puedes regresar el dragón de la galaxia que tienes en el cementerio A la mano para poderle invocar Solamente puedes usarlo una vez por duelo Luego la segunda habilidad La de la derecha Exist Hunter Incrementa el ataque de un monstruo de controles Hasta el final del turno Por el número de materiales Exist Que tenga tu oponente por 300 Solamente puede ser usado una vez por duelo La verdad es que no está tan wow Si estamos en un meta de puros Exist Igual y te puede servir Luego la siguiente habilidad Abajo a la izquierda Number Hunt Solamente puede ser usado Desde tu cuarto turno en adelante Al principio de la main phase Remueve un monstruo número Al azar del deck Del extra deck del oponente Y añade un monstruo del mismo nombre A tu extra deck Luego pierdes puntos de vida Igual al número por 30 Eso quiere decir que si es el número 100 Vas a perder 3000 puntos de vida Entonces es prácticamente imposible Perder el duelo por la habilidad Pero si ya habías recibido un poco de daño Y tiene un número muy grande Vas a perder el duelo La verdad es que no le veo tanto uso Igual como la anterior Si es un meta de puros Exist Y si hay muchos números buenos Si puede ser para poderlos copiar Y creo que lo mejorcito Es que te va a dejar ver el extra deck Lo más probable Porque si no hay ninguna carta Es como que Oye pues Quiero ver el extra deck Digo no es seguro Porque como lo hace la computadora Puede ser que te diga nada más la computadora Ah no hay ningún número Así que no te pude copiar nada Pero bueno La última habilidad Shifting Up Solamente puede ser usado Cuando controles 3 monstruos de luz Hasta el final del turno Todos los niveles De los monstruos controles Se convierten igual Al mismo nivel Que el monstruo Con mayor nivel En tu lado del campo Esta habilidad Solamente puede ser usado Si empiezas el duelo Con un extra deck Que contenga únicamente Monstruos Exist Esta habilidad Es más para cuando quieras hacer Al Neo Galaxy Pero obviamente No lo tenemos todavía Esta habilidad Podría ser guardada Para después Pero ya se puede usar La verdad Ya tenemos Rangos 8 Que son genéricos Así que fácilmente Tienes al Galaxy Tienes otro monstruo Invocado de manera especial Usas la habilidad Y ya puedes hacer Un Exist Rango 8 Digo Y ahorita nada Estoy pensando en Galaxy Y obviamente puedes usarlo En lo que necesites Por eso es que digo Que no tiene ninguna limitante ahorita Pero hay dos habilidades Que si tienen limitantes Y que obviamente Tienen que llegar Hasta después Porque si llegara Alguna de ellas Quiere decir que Si o si La siguiente caja grande Va a tener Galaxy Eyes Ambas Mencionan Galaxy Eyes Exist Y si nos dan Todas las habilidades Que antes vimos Eso quiere decir que Siguiente evento Va a contener Una de estas habilidades Y eso quiere decir que Pronto veremos La caja Que tenga Galaxy Eyes Vale Primera Galaxy Regeneration Selecciona hasta Dos monstruos Botón o galaxia En tu mano Luego Colócalos Debajo De un monstruo Exist Galaxy Eyes Que controles Para que sean Sus materiales Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por turno Y dos veces Por duel Como dije No tenemos ningún Galaxy Eyes Exist Todavía no van a venir Y la última habilidad Ready to get Defeat Dice Incrementa El ataque En mil De un monstruo Exist Galaxy Eyes No cuentan los números Que acabes De invocar De manera especial Ese turno Esta habilidad Solamente puede ser usado Una vez por duel Y va a lo mismo Necesitamos Monstruos Exist Galaxy Eyes Pero bueno Díganme ustedes Que opinen en los comentarios ¿Creen que la siguiente Caja grande Si sea realmente De Galaxy Eyes? Los leer en los comentarios Nos pasamos A el día 31 El mismo día Que sale la caja El mismo día También termina La temporada Del pvp Y empieza una nueva Así que tenemos Nuevas cartas Satellite Cannon Carta SR Dice Esta carta No puede ser destruida En batalla Por un monstruo De nivel 7 O menor Durante cada una De tus aim phase Esta carta Gana mil De ataque Si esta carta Ataca Este incremento De ataque Vuelve a cero Después del cálculo De daño Según yo Esta carta Sale en Duel Monsters O sea En el primer anime No me acuerdo Quien la usaba Creo que fue Noah O alguno De los 5 grandes Según yo Pero además de eso Tenemos Una carta Que creo que es exclusiva De los Tag Force Satellite Laser Balsam No sé si lo dije bien Pero bueno Es una carta De fusión Y necesita 3 De las anteriores cartas Que vimos 3 de las SRs Y dice No puede ser convocado De manera especial Excepto por fusión Esta carta No puede ser destruido En batalla Por un monstruo De nivel 10 O menor Holy moly Eso quiere decir Nada más puede ser destruido En batalla Por un monstruo De nivel 11 O 12 Ojo Dicen niveles Eso quiere decir Que un monstruo Exis Si los puede matar Ambas cartas Pueden ser destruidas Por exis De cualquier rango Y también dice Que durante Cada una de las aim phase Esta carta gana 3000 De ataque Eso quiere decir Como si tuvieras Los 3 satélites Si esta carta ataca La ganancia de ataque Por este efecto Regresa a 0 Después del cálculo de daño Cuando esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño De penetración A tu oponente Uy wey Está bueno eso Y lo mejor de todo Es que lo puedes poner En modo de defensa Para aguantar un rato Para no recibir daño Porque eso sí Sí puede recibir daño Así que preferencia Modo de defensa Para aguantarle Y ya una vez Que quieras atacar Boom Con esperarte dos turnos Creo que eliminas A tu oponente Carta random Pero me gusta Que sigan agregando Cartas de los Tag Force O exclusivas del anime Y con eso Terminamos con todas Las filtraciones Que tenemos por el momento Díganme Que opinan En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De duelings Más filtraciones Y más noticias Que se vienen Del jueguito Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau